y estamos de regreso aquí en deportes eb tv sigo hablando con el arsenal michel vandes qué hay para esta cartelera en esta cartelera ahora eres el campeón ahora van a esperar de ti ya no es ya no eres tú el que puede sorprender ahora eres tú el que puede ser sorprendido qué pasa cuál es la forma en que vas a plantear la pelea desde el punto de vista mental mental no había pensado en eso, ahora necesitas trabajar, tú eres campeón bueno vamos con la mentalidad de que el campeón es que no olvidar que el sentimiento está en la esquina, tengo todo por ganar además tienes la oportunidad de hacer esta pelea aquí en los estados unidos, no lo habías hecho no habías peleado aquí en los estados unidos, es la primera vez que lo haces y va a tener mucho interés porque vas a pelear con un cubano y todos los cubanos van a estar allí, esos nombres que tú antes de la entrevista me estabas hablando Chacal, Dodo, Ortecó, Gamboa, Alara, ya se puso nervioso ¿Cómo se hace para manejar todas estas cosas? porque todo esto viene alrededor de lo que es la pelea y es demasiado individual los deportes que yo maneje en mi vida siempre fueron colectivos pero cómo se hace con un deporte tan individual como este en esta parte si dejo que la parte externa me abrume en la pelea voy a decirnos que ya perdió no puedo depender del mundo externo ¿y cómo es ese proceso? tienes que ser muy interno tienes que ser bravo de corazón tienes que ser bravo de aquí si no eres bravo de aquí la pelea va a estar en contra de ti desde el espacio desde el calentamiento, todo eso va a estar en contra tienes que ser bravo de corazón eso se nace ¿cuánto se nace? tiene una explicación científica para hacer posición ni tampoco se trabaja si no puedes trabajar hay personas que tienen un talento y un alto para la pelea pero si no tienes el corazón no les da mucho resultado no les da mucho resultado tiene que ver entonces con cómo te rías de dónde vienes ahora vamos a conocer entonces ¿de dónde vienes tú? de las minas de baruta de las minas de baruta ¿tienes una novia que voy a poner? no me voy a decir no vamos a decir nada de las minas de baruta y en las minas de baruta ¿dónde aprendiste a boxear? ¿cómo empezó esto? ¿o practicabas algún otro deporte? no sé en basfútbol cuando desde pequeño quería boxear ¿ah sí? si si ¿a que te gusta que te dé un pata y golpe? si cuando desde pequeño pero era muy volátil a las respuestas de pelea si me hacían pelea vamos ok entonces simplemente uno como felicitaba que no si estás al bolseo vas a hacer mas peleo exacto en tu casa en tu casa tu abuela me hacían un muchacho muy bravo no me importa si era grande vamos a pelea no pasa nada yo mismo soy a ver no te cuadro porque no hay a ver jejejeje bien la abuela no te dejaba jugaste el futuro ¿qué jugaba? ¿qué posición jugaba? era defensa era defensa porque corría bastante pero por ese tamaño lateral era defensa pero corría bastante y tenía fuerza y me llevaba a cualquiera por el medio o sea era agresivo también en el fútbol ah no entonces el problema el problema que nadie lo tiene tú era así el problema de competitividad exacto y es necesario eso en un deporte en un deporte individual tener esa competitividad un individual y el colectivo yo también porque yo que era defensa y que el champion galeador como cinco veces o sea que también o sea que también te peleabas con los goles de tu tipo con mi equipo yo salía corriendo para allá y decía voy a hacer este gol y lo hacía bueno ya hay campeón del mundo que voy a decir yo que puedo decir yo que puedo decir yo ya lo demostró bien todo esto entonces es una preparación que viene desde muy joven pero cuando te dejan a ti montarte en el ring por primera vez mira cuando me dejan montarte en el ring por primera vez mira cuando me dejan montarte en el ring por primera vez ok ya que puedo hacer si te atico de tecondo va a estar muy avanzado mira mi karate no no todo tiene que ser con bolsera entonces la mujer en tres o cuatro meses estaremos no iguales pero si voy a estar caldituado por la pelea fuerte por eso que lo hice más fuerte y casualidad llegó un primo a la casa me dice mira estoy practicando bolsero y las cosas y yo si donde llévame y me llevo a la ticha me llevo a la ticha no entenar él me deja funcionando el lunes y se la tiró el mismo café jajaja maluca bueno este señor pelea aquí en Hayalía toda la información está allá abajo y también la están viendo permanentemente en las promociones aquí en EBTV muchísima suerte y espero que todo te salga muy bien este muchacho es un tipo inteligente así que no tengo ninguna duda de que la pelea va a ser con inteligencia muchas gracias gracias Eduardo gracias Eduardo y así con Johnny Bench con siete pelotas en su mano nos despedimos hasta la próxima semana que tengan una semana para dar gran slam este programa fue presentado por deuda cero la solución a su problema financiero este 28 de enero campeonato mundial peso gallo de la IBO entre el venezolano Michel Valquez y el cubano Joanes Arilagos en Hayalía Park la solución la solución de la solución Gracias por ver el video.